El Festival del Pescado a la Talla en su cuarta edición fue todo un éxito. Turistas y residentes degustaron este platillo típico de Playa Bonfil en sus distintas presentaciones. El atractivo natural de la zona y su exquisita gastronomía hacen que el festival sea parte de una plataforma de promoción turística muy importante de Guerrero. Playa Bonfil y sus prestadores de servicios turísticos abren las puertas de sus establecimientos para recibir a los visitantes con un trato cálido y un servicio de calidad. Descubre Guerrero. Gracias por ver el video.